Fabián, estamos compartiendo una gran noticia porque vas a exponer parte de tus obras en Cosquín. Sí, la verdad que bueno, muy contento, muy feliz digamos porque bueno, se dio lo que no se había podido dar ya desde el año 2018, 19, 20, 21 y bueno, ahora en este 2022 me convocan para exponer el gaucho que es el símbolo digamos del festival de folclore de ahí de Cosquín con dos obras más que bueno, las tengo que ir a buscar a Miramar de Anzenusa en Córdoba. En principio se va a hacer, se va a llevar el gaucho a la plaza Próspero Molina y luego de ahí se van a ir a buscar las otras dos que están en Miramar. Por ahora son tres, con opción de, bueno, eso después lo vamos a hablar ahí con el director de cultura, con Javier, de poder hacer la muestra en el festival de Cosquín en la Feria Cultural, ¿no es cierto? Ahí en la Escuela Roca. Bueno, realmente es una muy buena noticia, aunque ya tenés experiencia por estar exponiendo parte de tus obras en otros lugares turísticos como La Falda, por ejemplo, y Mar Chiquita, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí. Ahí, bueno, en realidad he andado por muchos lugares en Córdoba, desde la Universidad Católica, Morteros, La Falda, Miramar, son todas siempre experiencias nuevas, conociendo gente nueva, teniendo contacto, amigos en algunos lugares. Y bueno, ahora volvemos a donde empezó todo, en Cosquín, en el año 2010, que ahí, bueno, fue como una bisagra eso, ¿no es cierto?, en lo que era mi carrera de escultor. ¿Y la ilusión que el gaucho quede en Cosquín? Hay algo de eso, puede quedar ahí, no se sabe dónde, si en la entrada, si en la plaza, vamos a ver, eso lo vamos a ir viendo cuando nos pongamos a charlar con Javier, que es el director de Cultura. ¿Y en ese caso el gaucho quedaría en comodato o ya quedaría de manera definitiva para Cosquín? No, en comodato, vos sabés, Víctor, que yo no vendo nada, todo lo que has visto dando vueltas sigue estando en mi poder, digamos, están prestadas. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice ahí la gente de Cosquín, ¿viste? ¿Tenés idea de hacer alguna otra escultura? Sí, ahora ya vamos a empezar con un San Martín, esto, bueno, es un poco que ya lo tenía dando vuelta, y bueno, vamos a ver, no se sabe el tamaño, ni tampoco qué tiempo para la finalización, se va a empezar, y bueno, se verá después. ¿Contá con la ayuda de alguna industria, algún lugar, no? Hoy te puedo decir que, bueno, gran parte de los materiales y la herramienta me la ha donado a Sindar, creo que yo he bajado en las redes sociales, me han donado 400 kilos de alambre, una máquina de soldar, electrodo, dos tijeras, así que bueno, tengo para entretenerme bastante con esto. Bien, Fabián, entonces, recordanos qué días vas a exponer en Cosquín para aquellas personas que estén por la zona o quieran viajar exclusivamente a ver la muestra. Bueno, van a estar desde el 26, 27 y 28 de agosto, digamos, esos tres días, en la Plaza Próspero Molina. Ahí van a estar expuestas. Según cómo se ve todo, ¿van a quedar ahí hasta Cosquín? Sí, según cómo se ve todo, yo diría que de ahí van a volver a La Falda, o sea, van a quedar ahí en el Hotel Edén, hasta que se haga el Festival de Folclore. ¿Y el caucho volvería a Villa Constitución? No, va a quedar ahí en La Falda, porque si después lo tengo que volver a trasladar, me queda más cerca La Falda de Cosquín que Villa Cosquín. Entonces, no van a hacer esas tres obras. Seguramente para el festival, digamos, el Festival de Folclore, en enero, van a pedir más obras. A lo mejor cuento con seis u ocho obras, vamos a ver, depende. Bien, felicitaciones y muchos éxitos. Bueno, gracias, muy amable.